En defensa fue, maestro. Bueno, que él me miró mal, pues, un rato, y ahí yo presentí que él me iba a matar con un machete, pues, no me acuerdo, no le puedo decir cuánto, sí, yo quedé arrepentido, sí, de ver arrepentido, yo se lo digo de corazón. Sí, 64, parece que tenía, sí andaba, sí, ya estábamos teniendo problemas en una finca de cacao, sí, andábamos trabajando y entonces yo no quería hacerlo, yo no quería hacerlo y entonces me vio obligado, porque yo sentía que ya me ponían solo. Sí, bueno, habíamos andado ahí juntos trabajando, pero él ya andaba así conmigo, él ya andaba así mal, solo nosotros dos estábamos ahí en la casa, la cebita, sí, el cuyamel para arriba, ellos ahí están, en ese rato andaba normal, sí, fumaba, pero yo siento que me caiba mal ya, no, no era odio, yo a mi papá lo quería mucho, yo a mi papá lo quería y yo estoy arrepentido, porque no me acuerdo qué día fue, bueno, yo me vine para arriba porque quería trabajar, pues, y como uno a veces piensa cosas así, porque puede dejar así nomás las cosas y no son así, yo entiendo que no, yo estoy consciente y arrepentido, sí, al mismo tiempo que ya no tengo a mi papá, ya no lo tengo, Mario Nahum, Mario Nahum, 23 años. Es confeso.